Acceder de forma remota a nuestro Mac a través de nuestro dispositivo iOS no solamente es posible sino que también es realmente sencillo. Lo único que vamos a necesitar es un par de ajustes y descargar la aplicación adecuada. Lo primero que hacemos es ir al panel de preferencias del sistema, allí en el menú compartir activamos cualquiera de las dos siguientes opciones gestión remota o compartir pantalla. Ambas nos van a activar el protocolo vnc para que podamos acceder de forma remota. Un detalle a tener en cuenta es que dentro de estas opciones vamos a tener un botón llamado ajustes del ordenador que nos permiten establecer una contraseña para que los clientes vnc puedan acceder a la pantalla. Si no lo hacemos no pasa nada. Cuando vayamos a conectar introduciremos el usuario y la contraseña que tengamos establecidas en OSD. Una vez que ya tenemos esto realizado el siguiente paso es descargar un cliente vnc desde la app store. Ahí vamos a encontrar una infinidad de posibilidades. Tenemos el reconocido iteleport u otras opciones gratuitas. En nuestro caso vamos a utilizar mocha vnc. Con esta aplicación una vez que la iniciamos vamos a ver cómo vamos a tener una primera opción de configuración. Ahí si le damos a nuevo, cuando tengamos que introducir la dirección ip del servidor, si no la sabemos la propia aplicación es capaz de descubrir todos los servidores vnc que haya disponible en la red local. Le damos y vemos nuestro equipo. Bien, lo seleccionamos y automáticamente ya lo tendremos. El siguiente paso es establecer la contraseña que hemos antes definido para que los visores vnc tengan acceso a la pantalla o bien el usuario y la contraseña de OS10. Con estos datos ya introducidos le damos a conectar y automáticamente vamos a ver el escritorio de nuestro mac en nuestro dispositivo AIO.